¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué mentir? Cuando no me queda nada que ocultar Sigo aquí, congelándote en un cubo de cristal Nunca entendí lo de caminar y no mirar atrás Te extraño, igual que ayer y un poco más Estoy aquí, dialogando con tu sombra una vez más Elegí acordarme un poco tarde de olvidar Mientras dormís, desayuno con las obras que dejás Me pierdo, buscándote donde no estás Y te extraño, extraño lo que ya no recordas Te espero, pero nunca me buscas Y me engaño, me engaño porque ofende tu verdad Te amo en Abrecú Me confundí con el cuento de tu amor eternidad Sin hablar, tomo nota de cada paso que das Lloré y rompí el capítulo en que vos te enamoras Y sos mío, sos mío, no sé por qué no le avisas Y te extraño, y te extraño Y te extraño, extraño lo que ya no recordas Te espero, pero nunca me buscas Y me engaño, me engaño porque ofende tu verdad Te amo en Abrecú Me enteré, donde estaba nuestra casa Hay un campo sin regal Donde estaba nuestro amor Hay un cartel para alquilar Pero el frío no me alcanza Para ahogarme en este vaso medio yendo sin tu amor Y me engaño, me engaño porque ofende tu verdad Y te extraño, nos sentías Te extraño Te extraño, extraño lo que ya no recordas Te espero pero nunca me buscas Y me engaño, me engaño porque ofende tu verdad Te amo en la fregur Y te extraño, extraño lo que ya no recordas Te llamo pero nunca me escuchas Y me engaño, me engaño porque ofende tu verdad Te amo en la fregur Te amo en la fregur